En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Multinza llevó a cabo una actividad de celebración a más de 60% de su personal laboral, que es femenino, para resaltar su capacidad de ejecución y perseverancia en las diferentes áreas en las que se desempeñan en esta entidad. Esta es una oportunidad importante de resaltar la capacidad valerosa de la mujer, la capacidad de administración, de ejecución. En nuestro grupo de la compañía, más del 60-70% del personal es personal femenino, mujeres, mujeres con una gran capacidad de emprendimiento. El área de talento humano, dirigida por Rocío Aldana, destaca a las mujeres y madres de familia que cada día luchan por hacer mejor su trabajo. Rocío habla de su experiencia en Multinza, asegurando que se enorgullece de su labor y los procesos que maneja para el beneficio de empleados y empresa. Es significativo para nosotros contar con un equipo idóneo de mujeres y madres cabezas de familia, esto también nos enorgullece porque cada una desempeña sus funciones esenciales a su cargo, y no dejando de que solamente desempeñe esas funciones, sino que sobresale ante lo que acontece como iniciativa, como capacidad que cuenta ella, y eso también nos motiva a contar con un perfil idóneo deseado por todas las áreas de trabajo, que eso también es esencial para poder desempeñar en cada área. Natalia Ahumada, encargada del servicio al cliente en Multinza, destacó la importancia de la presencia femenina en esta entidad, la valentía que las mujeres tienen y el soporte que significan para que la empresa avance hacia el futuro. Me gusta muchísimo Multinza es el hecho de que aquí somos la mayoría el personal femenino, por lo tanto somos soporte, somos la producción, somos el área administrativa, somos el soporte sin duda alguna de Multinza. Durante la actividad a las mujeres les fue dada una conferencia en donde se pudieron dar cuenta de sus capacidades y de las muchas cosas que pueden lograr, al final todas obtuvieron un detalle con el fin de conmemorar su día. Gracias. 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 Gracias.